Bienvenidos al módulo 2, que tiene como título Corrientes Pedagógicas Contemporales. El presente módulo tiene el propósito fundamental de comprender, analizar, aplicar y evaluar la corriente pedagógica tradicional, la corriente pedagógica conductual, la corriente pedagógica activa, la corriente pedagógica personalizada, la corriente pedagógica social, la corriente pedagógica constructivista y la corriente pedagógica conceptual. Para poder aprender el contenido de este módulo, vamos a desarrollar una tarea interactiva de autoaprendizaje, en la cual desarrollaremos varias actividades basadas en las lecturas y el video. Bien, digo que interactuaremos porque vamos a trabajar juntos, ustedes, yo y sus compañeros, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. Asimismo, vamos a identificar a los representantes de cada una de las corrientes pedagógicas. Muchas gracias por su atención.